Bueno, se confirmó el día de ayer el primer caso de dengue importado proveniente de la India, de un lugar muy endémico de dengue. Así que bueno, lo que hicimos fue una acción temprana porque llevamos una vigilancia muy intensificada de los casos, sobre todo que tienen relación con viajes a lugares endémicos. Y bueno, pudimos confirmar el día de ayer un dengue importado proveniente de la India del serotipo 1. ¿La ciudad quiere decir que no hay ninguno que sea local? No, no tenemos por el momento dengue autóctono. Lo que es importante remarcar es que llevamos la vigilancia epidemiológica sobre todo intensificada porque nosotros en la temporada 2024-2025 todavía no tenemos dengue autóctono, pero sí empezamos a tener el primer caso relacionado con viaje. Sobre todo un lugar con alta endemicidad, que la persona viajó a Rajastán, a Delhi, es un lugar donde conocemos que tiene 4 serotipos de dengue circulante. Consultó a un efector privado de la ciudad y lo que hicimos es derivar de manera temprana la muestra al CEMAR para procesar la muestra y nos dio que es un dengue 1.